Hola, hola, buenos días. Yo les cuento que hoy ando por acá. Acabo de llegar de Target. A mí me encantaría grabarles así como mis salidas a la cima. Como antes lo hacía, pero ya no puedo, chicas, con Angelito ya grande. Ya no puedo hacerlo y luego me gusta siempre abrir esa cortina. Y luego con esos casos que uno ve en las redes sociales de las personas que se roban a los niños, de los hombres que andan medio zafados de la cabeza, que se roban a niños, que andan en las carretillas. A pesar de que yo siempre amarro a Angelito, me da miedo. Siento como que tengo que tener toda mi atención a lo que ando haciendo. Y a Angelito porque medio descuido y ni Dios lo quiera. Bueno, les cuento que fui a Target y me fui a comprar algunas cosas que necesito porque se me ha tapado acá el zinc. Me he tapado y cada vez que voy a lavar los trastes es una odisea literal. Entonces me fui a comprar algunas cositas. Además que también necesitaba ya algunas cosas. Miren, compré esta que es una cremita. Como Angelito todavía utiliza diaper, esta me gusta ponerle porque le ayuda mucho a que ande protegido ante cualquier que se ponga rojito, de sus pompitas o lo que sea. Esta yo la recomiendo bastante. Me la recomiendo Elizabeth. La utilizaba también mi jefa. Y yo la he estado utilizando con Angelito y sí vale la pena totalmente. Los 14 dólares que vale esa crema. Miren, también fui a comprar algunas cosas para lavar el baño. Miren, estuve trayendo este. Estuve también agarrando estas que son para poner ahí en el toilet. También estuve agarrando este, un set. Este lo compré, es de la marca Clorox. Ojalá que funcione. Este lo compré para acá, para este baño, porque este baño no tiene. Entonces cuando lo lavo, para no estarme trayendo el del otro baño, pues que ya haya uno aquí. Y me estuve comprando este y también me estuve comprando este. Vamos a ver. Bueno, yo tenía uno de este, pero ya no sé qué se me hizo. Creo que se me quebró y lo tiré. Lo compré para el baño específicamente. Solo para el baño. Porque no sé por qué el baño... Bueno, sí sé. Obviamente sé porque se me cae mucho el pelo. Ah, bueno. Voy a comenzar a hacer eso. Ya les cuento lo del baño. Pero miren, voy a poner también de este acá. Entonces lo vamos a hacer ahorita en lo que yo les hablo. Primero me voy a poner mis guantes porque no me quiero ensuciar. Ya va a venir Sarai. Hoy no fue a la escuela, entonces me la van a traer. Y voy a jugar con Angelito. Angelito se va a poner muy contento, muy feliz. Ok, lo que voy a hacer es que aquí hay comida porque el agua, cuando yo lavo los trastes, no se estaba yendo. Entonces, no he podido limpiar bien acá porque se hacía un gran charco, etcétera, etcétera. Entonces lo que voy a hacer es... Entonces le voy a poner la mitad y un poquito más de este líquido. Ojalá que funcione. Voy a poner ahí y voy a poner aquí también. Y voy a esperar por media hora y después vamos a echar agua caliente. Me voy a lavar las manos al otro baño. Bueno, les decía que compré este Swiffer porque, chicas, se me cae una cantidad de pelo. Pero no es que se me caiga mucho pelo, sino que... Les digo que no es que se me caiga mucho cabello, sino es que se me cae a cada rato. O sea, en medio me toco o se me cae el poquito de pelo. Ok, trae una y dos. Ok, entonces este paquetito trae... Para secar, trae seis o siete. Siete trae. Aquí vienen dos y aquí tendrán que unir cuatro. No, cinco las tendrán que unir aquí. Y vienen tres de las húmedas. Como para que uno mire cuál le gusta más. Lo cual me parece muy chévere. Aquí vienen las normales y estas son Heavy Beauty Whits. Y estas, viene una de estas. ¿Les gusta mi chamarra? Mi chaquetita. O mi suetercito. Esta es de Glowmore. Y me gusta bastante porque ya es como hoy que está más que todo con mucho viento. No es que esté frío, sino que está como bastante viento, viento fresco. Esta... Le sirve a uno. Y miren, esta es como con las manguitas así. Está súper bonita. Esta es de Glowmore. Se la recomiendo. Ok. Este palo lo quiero mantener acá. Siempre. ¿Viste? Y me hace mis tornos. Pero lo que yo quiero, sinceramente, es que vamos a lavar este baño. En lo que se hace aquello. Voy a dar una media al baño. Voy a... Voy a... Yo... Voy a... Crank it up, yeah, yeah, yeah Turn it up, turn it up On a higher level Turn it up, turn it up We got this ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo que ir a terminar con el baño ¡Ay! Se estaba bien del lado Y después me ven acá Ya se va ¡Suscríbete al canal! Nada, nada más delicioso que respirar Lo limpio de la casa de uno, de verdad Vean, ahí está limpio ya Eso se ve feo ahí, no me gusta Pero, ni modo Hoy aquí quiero ver también que pongo Porque aquí tenía un cuadro que lo puse En el cuarto de juegos de los niños Ya no está aquí Entonces, no sé qué voy a poner aquí Voy a ver si tengo algo Y eso que tengo lo pongo O voy a ver si compro algo más Llegró el case de la computadora Entonces lo voy a botar Y ahora voy a cambiar de guantes Para limpiar aquí Y ahora voy a meter aquí Y ahora voy a meter aquí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!